Música ¡Hey! ¿Qué más, parceros? Los saludo, Daniel Cacaroto Y en esta ocasión estamos de nuevo con Tiranvac Ustedes dirán, no, ya se enamoró de Vac No, pues nada, parceros, es que es el jugador pro Más activo de todos Este jugador se está echando como 10 games diarios Y bueno, aquí está contra Vic Vinchester Los que no lo recuerdan, los que no son muy activos en mi canal Pues Vic Vinchester fue el finalista Del Arabia Invitational El Arabia Invitational fue un torneo súper, súper importante Donde jugaron los Top 20 del mundo Así que Vinchester dejó por detrás a jugadores como Dout Como Coen, como The Viper Como Ruud, como Fire, etc, etc, etc Solo perdió en la final Contra C y yo Así que, parceros, eso es un duelo De recontra monstruos de nuevo Son dos expertos y bueno, vamos a ver si Vac Sigue ganando y sigue triunfando Contra estos monstruos, porque bueno, ya sería Asustado, ¿no? Ya estaría Chris bastante asustado Que no está tan activo Así que sí, yo creo que si se jugaran unos games hoy Probablemente Vac sería el ganador Porque está demasiado activo Debe estar en vacaciones, yo que sé Pero este juego se está echando al menos 10 games diarios Y contra solo 2K Así que, parceros, nada Ustedes pueden ver que esto es un mapa algo diferente Pueden ver ustedes acá No les comento el estar Ustedes ya lo saben Aquí está aprovechando que tiene que los japoneses Recuerden que los campamentos madereros Los molinos y los campamentos Miren, valen 50% O sea, valen 50% de madera nomás Y pues nada, ustedes ven el mapa Que es como una arabia Pero muchísimo más abierto No tiene tanta madera Están los bosques muy separados Hay muchas colinas acá Ustedes me dirán el nombre de este mapa No lo conozco Ustedes saben más que yo Así que comenten ¿Cuál es este mapa? La verdad no tengo ni idea Miren que tiene una planicie Estamos aquí viendo a Winchester Y aquí vemos como sube y sube y sube Es un mapa bastante entretenido Podemos ver de pronto guerras aquí Donde van a haber micros interesantes Recordemos que nadie quiere pelear Pelear abajo de una colina Pues tiene un bonus bastante Pero bastante bueno Creo que casi es como si tuviera Más uno la unidad Y pues nada, parceros Vemos que aquí recolectó 10 de oro Sí, está construyendo un cuartel Y bueno, creo que tenemos un Un Drush por parte de Winchester Otra cosa a mencionar Es que aquí hay los mismos recursos Que tenemos en Arabia Así que se pueden hacer exactamente Las mismas estrategias Lo que es bastante complicado Es encerrarse Pero vamos a ver si lo hace Back Es un jugador bastante defensivo A muchos no les gusta que se cierre Pero bueno, sí, ahí está un Drush Lo arranca a hacer antes de picar a Feudal Así que será un Drush bastante convencional No será como los que estamos viendo últimamente Que es picar primero a Feudal Y después, pues ahí sí Sacar las milicias No, aquí lo está haciendo primero Convencional los japoneses Recordemos que un Drush Con japoneses bastante buenos Pues sus unidades Desde Feudal, ¿no? Pero desde Feudal sí Bolean machete mucho más rápido O sea, tienen un 25% más de Fu, fu, fu O sea, que hieren más rápido Pero es desde Feudal Así que las milicias no son tanto Pero se las llega a desarrollar A hombres de armas en Feudal O llega a Feudal Y las milicias están vivas Pues empezarán a bolear palito Ese más o que carguen las milicias Como a rata Les va a dar a los de Winchester Y bueno, vamos a ver si Winchester Se percata de lo que le están haciendo Vemos que el mapa es muy abierto Aquí sería casi que descartado Un Drush más Fastcastle Sería casi imposible Hacer en un mapa tan abierto Bueno, vamos a ver si le logra O si le sale algo efectivo Vemos que Winchester Sí, ya está picando a Feudal Llegará bastante rápido Lo hizo con 22 de población O sea, que picó a los 8 minutos Aproximadamente Es lo más probable Bueno, no A los 8.30 Porque 22 son aldeanos Es decir, 23 de población A menos de que no tenga el telar Si lo tiene Entonces, 8.30 más o menos Vemos que llegará a los 8.40 Y bueno, se están cerrando muy rápido Y bueno, yo no Vamos a ver Yo creo que entra Yo creo que entra Va a entrar Va a entrar Va a entrar Estos manes tan diferente a nosotros Pobre de nosotros Si somos nobs Pero pues nada Aquí vamos aprendiendo Con estos monstruos Vieron cómo se cerró Así adentro Esto me dijo La verdad Bastante sorprendido Muy, muy bueno Winchester Y bueno, ya está llegando Sigan back a Feudal Y como les decía Si sus milicias están vivas Empezarán a bolear Ese mazo que tienen Pero en cantidades industriales 25% más rápido Que cualquier otra unidad Pues nada Vamos a ver que Winchester No a ningún Fastcastle Está haciendo aquí Dos arquerías Rapidísimo Así que vendrá arqueros Lo mismo hace aquí Winchester Está jugando arqueros Recordemos que es una guerra Se me había olvidado mencionarlas Godos contra japoneses El Godo es Winchester Que bueno Si llegan a imperial La ventaja la tendría No sé La verdad no sé Porque es que los japoneses Tienen al Al samurai Que se folla literalmente A Luz Har Pues bueno Vamos a ver Cómo ocurre en este punto Porque pues parceros El game está bastante bueno Obviamente se adelantan arqueros Los saca primero Winchester Pues él no hizo rush Llegó mucho antes a Feudal Y pues bueno Vamos a ver Cómo le sale el game Porque la verdad Está entretenido Vamos a ver Qué está haciendo Back Está sacando solo guerrilla Es algo raro Está sacando full Full guerrilla A pesar de que está cogiendo oro Tiene bastante oro acumulado Pero bueno Creo que se ha percatado La estrategia en este punto De los Godos Es decir De Winchester Y pues nada Va a decir Pues bueno Está sacando arqueros Yo le saco guerrilla Y bueno Extrañamente saca solo guerrilla Casi nunca veo esto Porque esto retrasa Un poco el paso A Castillos El sacar tanta guerrilla Recordemos que la guerrilla Que la guerrilla Consume carne Mientras que los arqueros No parceros Así que bueno Vamos a ver Cómo le sale la estrategia A Back Porque en definitiva Con tanto guerrillero Se va a poder follar Muy fácilmente Al ejército de arqueros Acá que tiene Winchester Que no Creí yo Que se iba a lanzar Rápidamente el ataque No lo está haciendo Y bueno Está cubriendo con piedra Definitivamente Es bastante defensivo Back Se está cubriendo con piedra Está cerrando por todas partes Se hace intocable Para su rival Bastante buena estrategia A muchos no les gusta Pero parceros Si es de ganar Cerrarse es una De las mejores estrategias Como les comentaban Algunos que me decían Nada pero no me gusta Es un cobarde Back Bueno Cerrarse tiene su costo Tiene su sacrificio Aldeanos Tiene su sacrificio De recursos Por lo que el enemigo Podrá estar mejor que tú En cuanto a economía Y pues ustedes ven acá Que apenas un aldeano De diferencia Tiene a favor Back Y pues nada Vamos a ver Cómo le sale la estrategia De sacar full guerrilla Ya tiene el más uno Igualmente lo tiene Vinchester Y bueno Ya sabemos que la guerrilla Se folla literalmente A los arqueros Así que no es nada buena idea Aquí vemos como intento Una micro Pero es que es muy difícil Es guerrilla contra arqueros Lo supera el número Obviamente Vinchester Pero la guerrilla Es demasiado Demasiado efectiva Contra los arqueros Vemos que rápidamente Responde Vinchester Con un establo Creo que sacará Obviamente scouts Sabemos que los scouts Son súper efectivos Los aldeanos también Son súper efectivos Contra la guerrilla En feudal Y pues nada Vemos que Obviamente un scout Bueno está casi muerto Pero lo va a aprovechar Muy bien supongo Vinchester Vach no sabe Que este jajayo Está casi muerto Si no dispararía Y se libraría De esa molestia tan grande Y bueno Muy bien hecho Ya vemos como Con un solo par de jinetes Nos libramos De una guerrilla Bastante fastidiosa Aunque bueno Le hizo un daño Bastante fuerte También a sus arqueros Que era el objetivo De Vinchester De Vinchester No de Vach Que vamos a ver Cómo está respondiendo En su ciudad Está sacando arqueros Ya obviamente Es lo ideal Bueno picó a castillos Primero Vach Bueno que monstruo No sé cómo lo hace Porque sacó guerrilla No sé si ese estábolo Y esos scouts Le habrán costado El tiempo A Castillos A Vinchester Porque debió haber picado Mucho antes Vinchester Ya que él sacó arqueros Mientras que Vach Sacó guerrilla Lo que sabemos Es que los arqueros Consumen Mucha menos carne Es más No consumen carne Bueno vamos a ver Si se encuentran por acá En estas lomas Pero no sé No sé qué tanto Le haya gustado Y bueno Ya va avanzando el tiempo Un tiempo bastante importante Es que está cogiendo Vach a picar a Castillos Está totalmente intocable En su base Cogiendo economía Tranquilamente Obviamente Aldeanos por encima En este punto Vinchester Pues él no ha empezado A picar a Castillos Lo que le dará 5 Aldeanos de ventaja 4 que le tenían Más o menos Pues bueno Vamos a ver cómo le sale Porque estará intentando Contraatacar También está cerrado Por una parte Completamente Por la parte Izquierda de la pantalla Para ustedes Para mí también Está completamente cerrado No con piedra Pero bueno Si está goleado Lo que está abierto Es la parte derecha De Vinchester Vamos a ver si le aprovecha Un poco Vach Que se ha jugado Completamente Pero bueno Cuando lleguen a Castillos Va a ser muy fácil Pero muy fácil Abrir un murito Como estos Con arqueros mejorados A Ballesta Será bastante sencillo Bueno Vamos a ver cómo le sale A Vach Que se está defendiendo Completamente Muy bien cubierta La única parte Donde le podrían hacer daño Es parando unos arqueros acá Pero bueno Construye muy bien Ese puesto avanzado Para percatarse Cuando estén llegando Y lograr sacar corriendo A sus arqueros Bueno Vemos acá Que son 2 minutos 10 segundos Lo que le toma Vach A Vinchester En llegar a Castillos Y eso es muchísimo Pero muchísimo Tiempo Y lo hemos recalcado Miles de veces Y bueno Aquí Vinchester No encontró sus ovejitas No me había percatado ello Y pues bueno Estos bosques Al ser tan delgaditos Son bastante follables Desde la parte de afuera De cualquiera De estos bosques Ven ustedes aquí Que le va a follar Unos que otros Y bueno Obviamente al llegar A Castillos Aquí está Mejorado Estas son las mejoras importantes Ven ustedes acá No me acuerdo Cómo se llama Esta evolución de la madera Pero es la segunda de la madera Está mejorando El ataque del más 2 De todos los arqueros Y obviamente Mejorando a la evolución De Ballesta Y como les decía Estos muros Son muy fáciles de destruir Y bueno Aquí una torre Bastante bien puesta Bastante elaborada Rápidamente Sabe que tiene que hacerla Para cubrirse Aunque esto le evitará Construir centros urbanos Bueno No mucho Porque está cogiendo piedra Obviamente es godo Yo creo que la idea es Bueno Ven ustedes acá Que es un monstruo Para cubrirse Es un monstruo Para cerrarse De Vinchester Rápidamente se cierra Tienen que pasar Por al pie de la torre Los arqueros Si es que quieren pasar Y no lo creo No creo que lo vayan a hacer Aunque tendría Si sería mejor Buena idea Cerrar rápidamente ahí Tiene que sacrificar Un par de aldeanos Obviamente Dos aldeanos Pero en vez de dos Le hubieran follado Muchísimos Pero muchísimos Aquí en la madera Y por todas partes Si este ejercito hubiera entrado Muy bien hecho Por parte de Vinchester Y es lo que tenemos Que aprender a hacer A uno lo follan Cuando se le meten a la ciudad Y le matan Cinco aldeanos Ya eso es GG Si estás jugando Contra alguien de buen nivel Eso es prácticamente un GG Y mientras seguimos viendo Envío Obviamente de arqueros En su base Obviamente ellos Están sacando Aldeanos por todas partes Aquí vemos que Construye la universidad Está mejorando balística Recordemos que la balística Lo que hace Es darle más precisión A los arqueros Para pelear contra unidades móviles Es decir Contra jinetes Y eso Lo que se esté moviendo Tienen más puntería Como que predicen el movimiento No son 100% efectivos Como es la evolución De Ya se me olvida el nombre De esa evolución Que se desarrolla en la arquería Que hace 100% Preciso a los arqueros Y les da más velocidad Vemos que inmediato Hace las mismas Tres evoluciones Vinchester Obviamente a Ballesta También tiene arqueros Recordemos que ya lo he dicho Muchas veces Cuando llegas a Castillos Tienes que mejorar Sí o sí La unidad Con la que estés jugando En feudal Sería ridículo Que ellos no mejoraran A los arqueros Si es la unidad que tienen Pero el tiempo fue bastante amplio Vamos a ver Qué logra hacer Porque ahora sí Que se ha metido Back Por la parte derecha Si lo hubiese hecho Desde el principio Hubiera sido Vamos a ver si lo logra Si se percata Este centro urbano Creo que matará Muchísimos aldeanos Obviamente Back No ve lo que nosotros Estamos viendo acá Vamos a ver si lo logra Ven ustedes la luz Que tiene Back No le permite saber Que aquí hay un centro urbano Vamos a ver Ahí ya Ahí ya se ha percatado Ya ha visto los aldeanos Va a matar uno que otro Obviamente Y está sacando jinetes Vinchester Que obviamente sabemos Que son efectivos Contra los arqueros Pero bueno Cuando hay una cantidad Tan grande de número Por ejemplo Un jinete no sería capaz De follarte a todos estos Son siete No es mucho Pero un jinete Definitivamente perdería En mano a mano Contra siete arqueros Y bueno Vamos a ver Cómo se sigue desarrollando El game Está sacando también Establos Yo creo que Se percata De las intenciones De 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 Vinchester Que bueno Por otra parte También estamos teniendo Una micro aquí Importante de arqueros Ya no sé Ni por dónde Con la mirada Aquí hay un ataque Por acá también hay otro ataque Aquí también está Mi creante En esta parte Gana Vinchester Aunque bueno Ya se reúne Contra un ejército importante También aquí De arqueros De 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 Y una guerrillita Mezclada Creo que aquí ya Es de ganador A A A Efectivamente Vamos a ver las evoluciones Bueno Va a ganar obviamente Bach ¿Por qué? Porque tiene el más dos Esto va a ser resistente A los arqueros Contra las mismas flechas Es decir Que si vieron ustedes Cómo le masacró cuatro Sin perder ninguno Esas evoluciones Son demasiado Importantes Parceros Siempre lo he repetido Los nuevos tienen que tener en cuenta Mucho pero mucho eso Las evoluciones de la herrería Son algo realmente vital De muchísima importancia Y bueno Vamos a ver aquí Son siete contra tres Vamos a ver cómo Mi crea en este punto Bach Si logra deshacerse De esos tres cinetes Lo lograría Si mi crea demasiado bien Si se queda ahí parado Si se los van a apoyar a todos Bueno ahí decide Hacia atrás Disparo ¿Por qué el bueno retroceder? Porque si ven que ustedes Los caballos dejan de pegar Y bueno Puedes pegar Correr Pegar Bueno Se montan una luma Bastante importante Muy 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 Pero muy bien mi creada Además que esa defensa Del más dos en los arqueros También los hace Algo más resistentes Contra los cinetes Y bueno Ustedes pueden acá Que estaban heridos Y se le ha follado a dos Con esta torre Pero este oro Está bastante vulnerable Aquí le pueden matar muchísimos Esta madera está demasiado Fastidiosa El centro urbano Pudo haber ido más hacia allá No lo sé Yo soy no Pero bueno Está muy vulnerable Hacia la parte de atrás Se le pueden parar A una distancia Que mate a aldeanos Y que el centro urbano No dispare Y eso va a ser Demasiado importante Y bueno Vamos a ver los puntos Cómo van 500 puntos Está tomando este punto Bach Aldeanos No muchos La verdad Apenas que Acaba de igualar En aldeanos A Winchester Con matarle a esos tres Están 47 44 Bueno ya lo ha superado En tres aldeanos Creo que no fue así Bueno ya tiene más Centros urbanos Vamos a ver Segundo centro urbano Hasta ahora No lo sé Sí Segundo centro urbano Hasta ahora para Bach Ya tenía un segundo centro urbano En este punto a Winchester Porque le estaba empezando A coger una ventaja Importante a aldeanos Y bueno Un castillo Un castillo es obviamente Lo mejor que puede hacer En este punto a Winchester Porque sabemos Que los Huskers Son bastante violadores De arqueros El Huskers Es la unidad de castillos De los Godos Y es bastante buena Tiene una defensa Muy muy alta Por lo que obviamente Será muy efectivo Para matar a estos arqueros Y bueno Vamos a ver Cómo le sale Porque efectivamente Empezará a sacar Huskers Y bueno Vamos a ver Cómo lo hace Ven a ustedes acá Está desarrollando La segunda defensa De los Huskers Para que sus unidades Como tal de la infantería Pero para que sus Huskers Queden casi Casi intocables A las flechas Van a resistir flechas Pero en cantidades industriales Les pueden llover flechas A esos guerreros Y no van a recibir Casi daño Ven a ustedes acá Que Bak está mejorando También el más uno De ataque Empezará a sacar Jinetes Bueno Muy bien Es que es un juego De estrategia Los que me dicen Que cuando se atacan rápido No es estrategia Están completamente equivocados Porque ven ustedes La contra rapidísimo Que tiene que sacar Bak obviamente Los jinetes Se follan a los Huskers Pues nada Parceros Obviamente Sacar rapidísimo La contra Mezclada con una cantidad De arqueros Bastante importantes Que no ha dejado de sacar Pero obviamente Ya tiene aquí Un flujo constante También de jinetes De un solo estadulo Pero bueno Lo suficiente Como para follarse Un par de aldianitos Y obviamente Es la contra Súper efectiva De los Huskers Que van a ver ustedes acá Si logra coger Este grupo de arqueros Tres sí Sí que son capaces De follarse A estos seis Tienen que correr Obviamente Bak Pero bueno Había ataques Por todas partes Está atacando acá La torre Esta madera Como les decía Está muy vulnerable Pero bueno Vamos a ver Ah bueno Aquí está La contra Como les decía Esto sí es muy bueno La contra Se descuidó Yo creo que en ese punto Winchester Obviamente no debía pelear Pero ven ustedes Que los jinetes Sí se follan A los Huskers Así que vamos aprendiendo Contras Para los nuevos Para los experimentados Obviamente saben Incluso hasta más que yo Pero bueno El jinete Se folla El Huskers Se folla A los arqueros Pues bueno Aquí tienen la combinación Casi que perfecta Para juzgar Contra Godos La tiene Bak En este punto Se ha librado De esa torre Bastante molesta Y bueno Lo ha dejado sin oro Sin una de sus minas importantes Tiene que venir rápido A la parte de atrás Y bueno Aquí estamos viendo La demostración De que dos Huskers Se follan Fácilísimo Pero fácilísimo O sea Le quitó uno Creo que cada flecha Le quita uno de sangre Así que tendrá que recibir 60 flechazos Para morir un Oscar De estos Bueno rápidamente Afortunadamente Para Vinchester Tenía su segundo oro Porque el primero Lo ha perdido completamente Y bueno Creo que está sacando En este punto Supongo yo Piqueros O no sé Si ya tendrá la evolución Acá No he visto la corona Así que supongo Estos son lanceros Lo que está sacando Aquí en este punto Vinchester Que está perdiendo Casi que el game Ya Tiene 15 aldeanos Por debajo Mil puntos por debajo Y creo que el juego Está bastante decantado Ya tiene dos centros urbanos Acá No ha hecho más Bueno Aquí va por el tercero Está cogiendo una gran Pero gran economía Y vamos a ver Creo que va a ganar a este game En este game Si no creo que haya Ninguna oportunidad Para Vinchester De voltearlo Que nos quiere dar Un poco más de espectáculo Pero pues nada Seguimos viendo Un super super game En este punto Y bueno Ya tercer centro urbano Va a empezar a correr Una ventaja Demasiadamente importante De un día Nos ven ustedes acá De 15 Eso es mucho El minuto 30 Es casi un GG Para cualquiera Tiene que estar en este punto Atacando O contraatacando Una unidad Pues nada Veremos Cómo le sale este lindo game Que ya está haciendo Bueno bueno Ya ha sido un castillo también Creo que ya empezará A pensar en picar a imperial Es tiempo para que los pro Empiecen a pensar En picar a imperial Recordemos que al 35 Ya un pro Está pensando en picar a imperial Además que su economía Ha estado completamente intacta La de Bach No ha perdido Un solo al diano Ni un solo al diano Ha perdido a Bach En este game No lo recuerdo Me recordarán ustedes Y nada Si en el minuto tal Perdí un al diano Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Que nunca Nunca haya ido Vinchester al ataque Y creo que eso Le ha costado el game Hemos visto que Chris Por ejemplo Nunca se queda solo defendiendo Siempre hay que contraatacar Y sería pues demasiado bueno Que un ejército como estos De Uscar Fuera a la ciudad del enemigo A follarse algunos Ya vemos que rompió La defensa Bach Obviamente no se podía Querer encerrar En un mapa donde no tenía Casi madera No tenía casi recursos Y pues nada Ya rotos totalmente su defensa Tiene ya 4 centros urbanos Sacando aldeanos En identidades industriales Porque eso es lo que hace Y bueno Aquí ustedes pueden ver Que estos Uscar Se follaron facilísimo A estos arqueros Vamos a ver Como lo hacen Si se descuidaban Ahí está la demostración Es que los matan muy fácil De 2, 3 machetazos Los descabezan de inmediato Y nunca No son ni siquiera heridos Por eso son tan tan efectivos Los Uscar Los Uscar no Los Uscar son los Cinetes evolucionados Se me olvida siempre Los Uscar Los Uscar son muy Pero muy efectivos Contra los arqueros Pero bueno Los arqueros también Pueden salir corriendo Vamos a ver Porque es que está presionando Por todas partes Es el problema De estar abierto En un game Cuando estás completamente abierto Te follan Porque es que Te pueden atacar por todas partes Te vuelven loco Tú mandas tu ejército Para un lado A defender una parte Y resulta que él tiene Otro ejército en otra parte Te follan aldeanos Y pues ya Te van cogiendo Una diferencia demasiado importante Aquí ha sido una pequeña Discursión A la ciudad de Vaca Obviamente para llevárselos A los aldeanos Que pueden Bueno como les decía Si efectivamente Estaba sacando Eran lanceros Que ya tienen mejorado El más dos De defensa Por lo que son Demasiado folladores De jinetes Y tienen que correr Obviamente Bueno se lo ha quedado acá Eso ha sido un error de micro Tenía que haberle dado Click más lejos Para que se retiraran Ahí se percata de nuevo Pero bueno Alcanzó a perder Un jinete Y le hirieron El resto Y bueno Empieza a ser una combinación También importante Vinchester Obviamente Piqueros Con Usar Pueden ser una Contra bastante efectiva Contra arqueros Y jinetes Pero siempre y cuando Los micredes Demasiado bien Aquí se los va a follar Obviamente ya está mamado Que le maten arqueros Vamos a ver Aquí tiene una gran cantidad De arqueros Que no ha parado de sacar Creo que no ha parado de sacar Porque tiene muchísimos Tiene muchísimos Pero está ya fortaleciendo Demasiado su economía Monjes Castillos Creo que ya tiene El oro suficiente Será cuestión de minutos Para que pique a imperial Cuando esos 400 De Ricardo Y vamos a ver Cuántos granjos tienen 43 Eso será aproximadamente Como en un minuto Es muy rápido Si no sigue sacando Aldeanos por un instante Bueno ven ustedes Ahí la economía 45 granjeros Tiene 29 leñadores Tiene una economía Muy muy fuerte Ya son 30 Y piola de aldeanos Por encima de Vinchester Y el juego está demasiado GG En contados instantes Menos 3 800 900 Esa carne sube Pero a la velocidad De la luz Muy pronto picará a imperial Creo que ya lo está haciendo Ahí está Ya tiene los recursos Si estaba concentrado en eso Sí efectivamente Estaba concentrado en eso Va Ha picado a imperial Y bueno Si el juego no se acaba En los siguientes 3 minutos Creo que Vinchester dirá GG Apenas lleguemos a imperial Porque vamos a ver En años luz Está Vinchester De llegar a imperial Bastante lejos Él no está pensando En absoluto En eso No tienen los Los recursos todavía Vamos a ver cuántas granjas Tiene Tiene 31 granjas Se va a demorar un poquito más Pero no sé Tiene que seguir Sigue sacando aldeanos Creo que está bastante Sí Está muy muy lejos Y ahí está No está ahorrando En lo más mínimo Para ir a imperial Y bueno Creo que back El juego será completamente GG Cuando back Llegue a imperial Creo que el juego Se acabará en ese punto Está sacando ya una cantidad Bastante importante De De buscar Pero bueno Creo que Aquí está Está sacando samuráis Los samuráis Se follan Pero de una manera impresionante O sea Un samurái Se puede estar follando A tres buscar Pero muy muy fácil Por la ventaja que tienen De que volean machete Mucho más rápido Y que son una contra Pero súper efectiva Para los que no sabían Un samurái Se folla demasiado Bestialmente A un buscar Pero de forma Millante O sea Uno se puede follar a tres Así que un ejército de diez Se puede follar a estos treinta Facilísimo Son demasiado buenos Los samuráis Para follarse Hasta sus buscar Obviamente Back lo sabe Está haciendo castillos Para empezar a sacar Una gran cantidad De samuráis Ustedes pueden ver acá Ya los está sacando Obviamente Los va a mejorar Al tope Cuando llegue a imperial Pero bueno Yo creo que apenas El juego llega a imperial Bichester Dirá GG Está demasiado lejos El de imperial Así que no tendremos Mucho por hacer Acá un pequeño descuido Para Back Que deja perder A tres caballitos Pero bueno Aquí regala Una gran cantidad De ejército Creo que la intención Única De estos arqueros Ya son lo que menos Le importa Sabe que es un ejército Que va a hacer basura Contra lo que está sacando Bichester Tal vez le quiera hacer Pensar al rival Que no es ningún tonto ¿Qué va a sacar Más arqueros? No lo creo Él está sacando Obviamente samuráis Y es lo que no Sabe Bichester Y cuando se enfrenten A esos dos ejércitos Va a ser GG A menos de que no se enfrenten Nunca Porque lo más probable Es que Bichester Al estar a años luz Vamos a ver Años luz Pero a siglos estás amigo Así ya sé que Años luz no es una distancia De tiempo Pero pues es una forma De decir que le falta Muchísimo Pero muchísimo A Bichester Para llegar a imperial Está mejorando Como les decía La segunda defensa De sus unidades Pues nada Ya los samuráis Van a ser demasiado Folladores Va a intentar un avance Aquí Bichester A ver qué hace Yo diría GG Después de ver Ese puto letrero Ahí que dice imperial Yo diría GG Bueno no se rinde Así Se rinde Bichester Ahí está el GG Bueno parceros Es un lindo game Y Bac Sigue demostrando Que hoy por hoy No es ningún No juega solo Contra Nobs Es uno de los mejores Jugadores del mundo Si no el mejor Del mundo en este momento Porque está Re re vicio Como les digo Y pues nada parceros Suscríbanse Manita arriba Seguimos a la espera De Bac Contra Ian Chris Regan Suplicas al cielo Para que esto suceda Y pues nada parceros Manita arriba Si les gustó Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!